Música La fiesta va a comenzar, adornen estos puertones, la fiesta va a comenzar, adornen estos puertones ya Va llegando el mariachi cantando sones, con guitarras y guitarrones, va a ser alegre, lujer retoce los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones, con guitarras y guitarrones, va a ser alegre, lujer retoce los corazones Música 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 Esta sigue bonita, toda llena de alegría, esta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con violines, con sus trompetas y la vigüela, pa que se alegre y se contente a mi linda suena Sigue tocando el mariachi con violines, con sus trompetas y la vigüela, pa que se alegre y se contente a mi linda suena Música Agarres un pollo, pa que se alegre y se contente a mi linda suena Música 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 Música